¿Quién es ese? Manda con poder y autoridad a los espíritus inmundos y salen. Un culto nuevo. Algo totalmente diferente. Ese hombre es un sabio. Soy yo quien toma las decisiones aquí. No tú más. Sí. Se llamará Tamar, que significa palmera. Lo siento. No puedo determinar el mal que se cierne sobre vuestra hija. ¿Por qué? Y sabes, dicen que ese hombre hace milagros. Además, no quiero cerrarme al tema de que ese forastero pueda curar a mi hija. ¡Mamá! Talita con... Yo, 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 yo. No puedo asegurarme alito. No puedo interior. No quiero decir. No quiero decir.